Como pandemia, ahora de cuenta que ve que hace cuantos años tiraron demasiado. Al tirar demasiado ellos quieren ahora recuperarse y le subieron demasiado. Entonces para nosotros no nos conviene porque imagínese si cuesta 400 y usted su paquete a cómo le vamos a pedir al cliente. Pero estamos en duda porque la situación no está muy bien. Como ya estamos acostumbrados a ganar o a perder, pues ve lo que estamos haciendo. A ver, le arriesgamos. Ok. Si ganamos, pues qué bueno. Si no, pues ni moro. Esta rosa, esta cuesta 200 pesos. Esta largo, esta más o menos con pura casi de larga. 200 pesos, esos de 150, la canancita de 200. Y este de 300 pesos. La canasta de corazón es 500 pesos. Ese chiquitito es 100 pesos. El chiquitito es el que está llorando.